... ...dear soluciones, pensar en colectivo... ...de cara a tener propuestas que a futuro podamos implementar en la ciudad... ...y que sean respetuosas con el patrimonio cultural... ...con el patrimonio histórico y con el patrimonio natural. ...una visión compleja de lo que es el problema de la sostenibilidad... ...sobre todo en ciudades como esta que es patrimonio de la humanidad... ...donde una única visión no contribuye a un verdadero desarrollo de la ciudad.